Bienvenido a mi canal. De todos modos, no pudo haber sido la traición de Frat. Baran sorprendió a Frat en su estudio. Vendrán a Frat, Baran y se abrazarán. En ese mismo momento, Dylan ve que Baran no está con él y baja para ver dónde está. Verá a Baran y Frat hablando amablemente e incluso riendo. Pensará en lo que está pasando. Probablemente pensará, me esforcé mucho y hicieron las paces. Pero cuando llegue a ellos, se dará cuenta de que en realidad no están enojados y que todo fue un juego. Dylan se sorprenderá mucho. El objetivo es hacer que Cebair confíe en Frat. Porque no se llevaba bien con Baran y quería ser el líder de la tribu Caravey. La pelea entre Baran y Frat también fue parte del juego. Baran estaba muy entristecido por lo que había experimentado Gull. Pero no había otra manera de derrotar a Cebair. Baran y Frat tendrán que compartirlo todo con Dylan. Dylan se sorprenderá con lo que escuche. Él le pedirá que no vuelva a ocultarle nada. Baran también querrá que Dylan no vuelva a interferir en sus asuntos. Cuando Baran y Dylan llegan a un acuerdo, Frat empieza a pensar en cómo hacer que Gull lo perdone. Dylan ahora cooperará con su marido y Frat y encontrará la nueva ruta de envío. Baran asaltará el envío de Cebair. Hará evacuar los bienes de Cebair. Cebair se sentirá muy decepcionado cuando llegue a los camiones y vea que están vacíos. Cuando Baran y los Karabey vengan armados, Cebair se dará cuenta de que Baran lo ha engañado. Cebair dice que si no lo matan, no les dará paz. Creo que Cebair será salvado por su padre. Porque su padre predice que Cebair fracasará. Le quitará a Cebair a Baran. Pero Baran tendrá un nuevo enemigo. También será el padre de Cebair. Suscríbete a mi canal. No olvides darle me gusta a mi vídeo y activar tus notificaciones. Adiós.